A seguirnos con la partida del secretario, Leiner Morel Pérez. A la izquierda de Leiner está el amigo José Enrique Salazar Larancuel. Y en este instante vamos a orar para que se nos salen nuestra querida Ana Gloria Cárdenas, ¿verdad? Ahí, para que Gloria pues comparta con nosotros. Antes de pasarle a nuestro querido amigo Juan Antonio Villa, no quiero dejar que se percibió esto. Y necesito darle conocimiento, gracias, al arquitecto Amado Masbun, coordinador de esta República Dominicana. Arquitecto, muchas gracias por compartir con nosotros. En la entrada, cuando se acercó, bajé el rostro y ella pasó, pensó que yo no la veo. Es mi amiga, arquitecta Juana Sánchez. Juana, gracias por compartir, es Presidenta de la Alegación del Güell. Me alegra mucho verte y a mi querido amigo, su esposo, como ante Dios. O sea, cuando los vi a ustedes, lo que hice fue bajar el rostro. Y Juana dijo, ¿qué es esta Juana? Y yo le dije a Ordis, son niños de hace muchos años. Un placer tenerlos a ustedes, de acuerdo. Es momento para que les dé la bienvenida a cada uno de ustedes, la entrevista Juan Antonio Villargo Sález. Por eso. Ya, buenas noches. Sí, claro. Ya les llegamos, buenas noches. Sí, ya sí. Le damos la bienvenida a todos ustedes, nosotros, los miembros de la Junta Directiva 2021-2022, del Correo Dominicano de Guinearra, arquitecto de Guinearra Escoya. El interés de nosotros es que ustedes se lleven una buena impresión de todas las actividades que llevamos, al mismo tiempo, que participen en todas las actividades que tenemos en el transcurrir de la semana 59ª, aniversario de nuestro colegio. Les invitamos a la primera actividad que tendremos el siguiente día de mañana, que es la misa, la misa en la Catedral Primada de América a las 9 de la mañana. Gracias por venir y sean todos bienvenidos. Gracias a nuestro agribesor. Es bueno que lo que se relaciona precisamente a estas actividades, tener 59 años es una parte bonita. Yo decía esta mañana que el interés de todo esto, no todos los gremios tienen 59 años, no son todos los que tienen 59 años, y muchos de ustedes, en lo que corresponde a la historia precisamente de esta institución, pues es válida. Y no agreguele usted la coordinación de todo esto, de estar todos los días dos o tres veces antes, porque eso no se hace de la noche a la mañana, y ustedes lo saben. Carlos Elidio Mendoza Díaz es el coordinador de este... Carlos, por favor. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Buenas noches a nuestro secretario general de la Junta del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Ereversores, Agrivenzor Juan Villar. Nuestra secretaria de eventos, la ingeniera arquitecta Nidia de Relaciones Públicas, perdón, Nidia Abreu. A nuestro secretario de Asuntos Interimiales, ingeniero químico, Giovanni Alberto Lorenzo. A la presidenta del CDN de Arquitectos, la arquiteta Gordi López, así como al arquitecto José Salazar Laranquín, miembro del CDN de Arquitectura, y al arquitecto N. A. Morel Pérez, miembro del CDN de Arquitectura. A quien quiero despacio agradecer una vez más la participación que nos permitió el día de ayer junto al presidente en su programa para promover esta semana aniversario. En nombre de la Comisión Organizadora de la Semana Aniversario, en nombre nuestro, queremos en primer lugar agradecer a la Junta Directiva la confianza que ha tenido en nosotros para organizar estos eventos. Con mucho entusiasmo, cariño y dedicación, hemos conformado un programa lleno de eventos, de conferencias, de seminarios, de mesas de trabajo, de entretenimiento, en fin, un programa que llene la expectativa de todos los ingenieros, arquitectos y animadores del país. En esta noche, dándole continuidad a este evento, ya que ayer tuvimos todo un día deportivo, un excelente día deportivo, y hoy dándole continuidad, entrando en nuestras partes técnicas, estamos en esta noche, vamos a dejar en esta noche inaugurada la exposición de fotógrafos arquitectos, promovida por el CDN de Arquitectura, que me han hecho un gran esfuerzo para que todos ustedes puedan disfrutar de estas hermosas fotografías que ya despacio hemos visto todos. A la Presidenta del CDN, nuestro reconocimiento por su trabajo, su esfuerzo y su dedicación, así como todo el equipo que ha organizado este evento encabezado por el CDN. Quiero aprovechar para expresarle la excusa que le envía el colega Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros al arquitecto y animadores del ingeniero Dolores Núñez, quien no puede estar presente porque recibió, porque su familia tuvo el fallecimiento de la madre de su querida esposa. Sin embargo, nos pidió que le expresara su gratitud por su apoyo a este evento. Bueno, en esa dirección queremos saludarlos a todos ustedes, saludar al núcleo y decirles que esta comisión se siente satisfecha, se siente comprometida con el trabajo ejecutado por el CDN para que esta exposición tenga el brillo que tiene y comprometida con seguir apoyando todos los CDN en todo el transcurrir de la semana. Para mañana, que es nuestro, nuestro, serán los actos protocolares de nuestro 59 aniversario, no queremos pasar por alto de invitarlos a todos ustedes. Como decía nuestro secretario general, que a partir de la 9 nos acompañe en todo este programa que todos ustedes tienen a mano. Gracias, muchas gracias y le pedimos igualmente su participación y apoyo para todos los eventos que reta por la semana. Gracias. Gracias a todos y a todos los días. Verdad que ha sido un trabajo alto, un trabajo fuerte, pero es que estamos aquí y esto cada cual le corresponde su participación y debe enfrentarla y es así, eso es lo que Dios brinda, si Dios también me da la oportunidad de saber aprovechar. Bien, en este instante pues los CDN siempre que son los que respaldan a las directivas, ¿verdad? Y son los que aquellos se encargan también de poder colocar los estudios, las charlas, las exposiciones y todo eso que sea en favor precisamente de nosotros mismos. Por eso el hecho de ser arquitecto, de ser ingeniero, de ser profesor, esto es una familia, esto es el Códia y todos nosotros el deber es apoyar y estamos en una semana universal, el Códia no es de uno, el Códia es de todo y el Códia no es la parte física donde estamos nosotros, el Códia es cada miembro de la institución, ese es el Códia, porque decimos vamos al Códia, vamos a la parte física donde se reúne, donde está el colegio, pero si el Códia no es esto, el Códia es cada uno de nosotros, somos los miembros y tenemos que hacerlo apoyar y esto pues tiene sentido. Vamos a ver la oportunidad que manda nuestra querida amiga, la arquitecta Ordei Lévi López Torres, la arquitecta del CNR, su tierra para la Ordei. Muchas gracias, muy buenas noches, buenas noches a nuestro secretario general, al dimension, Juan Villar, con él, los demás miembros de la Junta Directiva, el ingeniero químico Giovanni Lorenzo, el secretador de Asuntos Interimiales, el coordinador de la semana aniversario, el ingeniero electromecánico Carlos Mendoza, a todos los miembros del CDN de Arquitectura del Consejo de Dirección de Lumbres de Arquitectos, nuestro secretario del arquitecto Gremiel Morel, el arquitecto José Sarazán, nuestro vocal, muy buenas noches, buenas noches y bienvenido al arquitecto Amado Hasbún, que es nuestro coordinador de la exposición de fotógrafos arquitectos, también quiero darle unas bienvenidas, aunque no estén con nosotros aquí presentes, el arquitecto Ronaldo Castillo, que es el coordinador, un saludo muy especial, el coordinador de esta exposición, el que armó todo este, este diseño, esta exposición para que hoy fuera posible también, a la arquitecta Rosadora Martínez y a todos los jurados desde México y Guatemala que nos acompañan. Buenas noches a todos los participantes que hoy nos acompañan, también a todos los que hoy están con nosotros, bienvenidos todos. Queremos agradecer primero a Dios que nos ha permitido estar hoy aquí presentes, a pesar de que la pandemia está azotando, pero hoy estamos aquí gracias al creador, damos gracias a los coordinadores, a nuestro CDN, a todos los miembros del CDN que de una manera especial han organizado todo este evento con mucho cariño para que hoy sea posible, a todas las personas que han colaborado para que todo esto sea posible, a los participantes que acudieron al llamado de esta exposición, muchísimas gracias. el CDN de arquitectura ha querido realizar actividades creativas para poder dinamizar y poder hacer cosas diferentes. Queremos agradecer de manera infinita a nuestro presidente nacional agrónico, el ingeniero agrónomo Dolores Núñez y a su junta directiva que ha apoyado este proyecto desde el inicio también de manera muy especial aquí presente con nosotros el agremensor Juan Villar que es el secretario general que gracias a él por todos los aportes que nos ha colaborado en cada una de las cosas que nosotros necesitamos muchísimas gracias al coordinador gracias coordinador gracias a todo lo que ustedes nos apoyaron todo lo que nosotros preparamos con mucho amor y mucho esfuerzo hoy pudo ser una realidad queremos decir que la fotografía es un arte que busca reinterpretar la realidad y transformarla en imágenes como un pintor sobre un lienzo el fotógrafo es capaz de expresarse creativamente por medio de la cámara y crear sus obras a través de la luz y su imaginación los fotógrafos artísticos son capaces de crear imágenes a partir de ideas que salen de su cabeza y que contribuyen con la realidad que tienen en su entorno buscando transmitir un mensaje simplemente expresar sus emociones ahora bien no siempre la fotografía fue una expresión artística la fotografía tiene la capacidad peculiar de transformar todos sus temas en obra de arte nosotros los miembros del CDN de arquitectura somos todos arquitectos creamos esta exposición de fotografías porque nosotros somos creativos y tan creativos que somos artistas y por eso hicimos algo diferente para que todos puedan participar nos sentimos muy contentos por la aceptación que tuvo el concurso los felicitamos ya desde desde ya los felicitamos porque al llegar aquí ya todos son ganadores todos son ganadores porque muchos participaron quiero también darle un fuerte aplauso a las personas que participaron desde Nietzsche que hoy están presentes la arquitecta Avicín el arquitecto Veras Francisco Veras desde Puerto Plata el arquitecta Juana Sánchez desde Bel gracias por estar aquí con nosotros y también desde Bonau Vanessa verdad que sí muchísimas gracias por venir les dejamos muchas felicidades y éxitos sean todos bienvenidos y bienvenidas que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga entonces ahí está yo quiero pedirles a ustedes entonces esta parte donde vamos a tener el video del arquitecto Ronaldo Castillo coordinador general de la exposición de fotografía de arquitectos este señor desde Guatemala pues que bueno no desprenderse sino aún estando en Guatemala pues quiso hacer su participación para que todos nosotros podamos ver así que por favor los señores por favor Pansileña no desprenderse bueno ahí está entonces por favor cuando usted crea conveniente vamos a a ver el video del arquitecto Ronaldo Castillo adelante por favor el componente más importante de una cámara está detrás de ella la fotografía es el medio adecuado para recrear el ahora el mundo vivo de nuestros días la fotografía es más que un medio para la comunicación efectiva de ideas Ansel Adams buenas noches mi nombre es Mario Ronaldo Castillo Hidalgo arquitecto regresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala presidente en Bogotinango en donde tenemos una organización denominada ONG de Arquitectos de Bogotinango actualmente estoy presidiendo esta organización como presidente en esta ocasión me confirieron el honor de hacer una pequeña reseña histórica del evento concurso de fotografía CDN de la República Dominicana en celebración del 59 aniversario del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores CODIA para el efecto procederemos de la siguiente manera y ahí conocerán ustedes a los ganadores un saludo cordial desde Guatemala país de la eterna primavera es un gusto compartir con ustedes este espacio para contarles que Guatemala México y República Dominicana se hermanaron durante más de un mes para llevar a cabo el primer concurso de fotografía en el marco de la celebración del 59 aniversario del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores CODIA de su bello país este concurso fotográfico nació en Guatemala en septiembre 5 del 2021 en el proceso de las restricciones del COVID-19 y queriendo mantener la unidad de arquitectos de Bogutenango Guatemala se realizó exitosamente con el apoyo de arquitectos de la República Dominicana arquitecta Orly López y arquitecto Abel Castillo así como del Colegio de Arquitectos de Comitán México y fue muy exitosa la idea se pensó en replicarla ahora aquí en República Dominicana y después en México para luego crear un evento internacional con los tres países ¿por qué decidimos usar la fotografía para un evento? pues bien porque es un medio universal de expresión un medio para dejar plasmados nuestros trabajos un recurso usual en nuestros informes de supervisión y creemos que todo arquitecto que ama su profesión es amante de la naturaleza de la vida silvestre admirador de la historia y creativo con sus proyectos y de una u otra forma el mejor medio para trasladar sus ideas y sus éxitos eso es la cámara de fotografía así es una actividad de apoyo y común dentro de la arquitectura es la fotografía es así como presentamos este proyecto de concurso en cinco temas arquitectura propia arquitectura popular naturaleza paisaje e historia cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de participar en dos temas y fue así como 25 arquitectos participaron con 43 fotografías el día 2 de enero se cerró el evento el día 3 se confirmó el jurado internacional y el día 4 de enero se cumplió con el proceso de calificación de las fotografías del concurso del CDN de arquitectos de la república americana en el marco del 59 aniversario de ingenieros arquitectos agrimensores código festejado hoy 10 de enero participando como jueces arquitectos con una amplia trayectoria en su profesión y conocimiento en fotografía nuestro jurado estuvo conformado así por Guatemala arquitecto Rolando Rivera arquitecto Fred Hernández y arquitecto Ronaldo Castillo como coordinador representante de ONG arquitectos de Huehuetenango por México arquitectos Guillermo Alfredo Caballeros Cota fundador de la sociedad de arquitectos de Comitán y arquitecto César Guillén Caballeros presidente del colegio de arquitectos sección Comitán México y por República Dominicana arquitecta Arelis Subero Maceo vice decana Facultad de Artes Universidad Autónoma de Santo Domingo y arquitecto Abel Castillo vicepresidente de la sociedad de arquitectos de la República Dominicana Tuvimos el apoyo logístico de la licenciada Rosaura Martínez guatemalteca quien realizó un excelente trabajo de coordinación asesoría y apoyo constante del evento Nuestro agradecimiento a todos los arquitectos que se involucraron en este evento en especial al grupo de CDN de República Dominicana que con mucho entusiasmo y venciendo todos los obstáculos vienen hoy felizmente a presentar la exposición de todas las fotografías participantes y premiar a los ganadores uno por categoría los miembros del consejo de la dirección del núcleo de arquitectura CDN arquitectura que colaboraron en este aspecto son la arquitecta Orly López presidente quien tuvo un excelente interés en el evento arquitecto Glienier Morel secretario arquitecto Gloria Cárdenas Tesorera arquitecto José Salazar Bocal arquitecta Nidia Abreu secretaria de Relaciones Públicas y contamos con el apoyo del arquitecto Amado Hasbun coordinador de la exposición de fotografías que difícil fue elegir a los ganadores casi todas las fotografías serían dignas de un premio pero solo una será premiada así que sin más preámbulo como decimos en Guatemala los ganadores son en el tema arquitectura propia el arquitecto Israel Horacio Montilla Paula con la fotografía edificio comercial Charo en el tema popular arquitectura popular al arquitecto Alex Martínez Suárez con la fotografía sacando la casa por la puerta en el tema naturaleza arquitecto Domi Cruz con la fotografía ascendiendo entre lo verde y lo tangible en el tema paisaje y arquitectura arquitecta Juana Sánchez Gil con la fotografía ocaso en perspectiva y finalmente el tema histórico del arquitecto Pajoán Soto con la fotografía el edificio Morey como un legado al patrimonio cultural de San Pedro de Marcoris esperamos que todos hayan quedado satisfechos y recordemos que lo más importante es la participación la amistad el cariño y que Dios permita que esta hermandad entre República Dominicana México y Guatemala florezca y nos mantengamos unidos y esperemos el evento de México luego el internacional y ahí estaremos presentes saludos vamos a dar un fuerte aplauso a todos a todos los que ganaron nuevamente muchas felicidades a todos gracias por participar antes de pasar a entregar la premiación quiero hacer una mención especial Demi por favor gracias queremos hacer una mención especial a la arquitecta Nidia Abreu nuestra secretaria de sanación por favor pase hasta adelante para que podamos entregar los reconocimientos también al secretario general Juan Villar el ingeniero químico Yomami el arquitecto José Enrique Salazar por favor Leinero Madre por favor en la categoría arquitectura propia primer lugar el arquitecto Israel Montilla Paula con punto de fotografía de arquitectos categoría arquitectura propia el CDN de arquitectura 2021-2022 en el marco de la celebración del 59 aniversario muchas felicidades primer lugar en la categoría paisaje y arquitectura arquitecta Juana Sánchez Zil Este es el güey un aplauso por favor primer lugar para la categoría para la categoría naturaleza el arquitecto Domingo Javier Cruz en la categoría más popular arquitecto arquitecto Alejandro Martínez Suárez por favor el arquitecto Amado Hasbú que venga a recibir usted también tiene que estar aquí por favor venga a acompañarnos y usted y usted mismo y usted mismo reciba el agradecimiento del arquitecto Alex Martínez Por último y no menos importante en la categoría histórico colonial el arquitecto Bayoán Soto García Un aplauso de la mente a todos los participantes vamos ahora a hacer entrega del certificado de participación a los que están aquí presentes arquitecto Domingo Javier Cruz Arquitecto Arquitecto Miguel Federico Ruiz Rojas Bayoán Soto García Aplausos Si Como Nada Si Venga ¿Quién? Venga Ven Miguel Sigue No 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 Ok 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 Gracias. Alex Martinez, Alice Hill, Mara Jiménez, Vanessa Núñez, Rodolfo Carlos Enríquez, Luis Camarena, Juana Sánchez-Riz, que venga comidando. Gracias. 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 Arquitecta Dominica Monica. Va, Joan Soto. Esteban Prieto. ¿Alguien más está aquí presente que participó? ¿Su nombre? Carlos Domínguez. Gracias. 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 Gracias José Tomás. Gracias. Gracias a todos por participar, y muchas felicidades a los que ganaron el premio. Si ahora vamos a hacer una foto de un par, el premio a los que ganaron en primer lugar es una cena en el restaurante El Lago, un año de cursos gratis de su elección en el CODIA, todos los cursos que imparten en el CODIA, también su certificado de participación y su estatuilla. Muchísimas felicidades. Ahora, después de la foto, vamos a proceder al corte de la cinta y después vamos a una picadera.